Hola, jugones, ¿qué tal estáis? Espero... Que muy bien, estamos aquí en el Resident Evil 8, viaje, espero que ahora no haya ningún maldito problema con la grabación, que no me ha dado problema en la vida, he estado jugando el ROM, he estado grabando por si acaso, y tal, y nunca me ha dado problema de grabación, y me da ahora, cuando por fin empiezo una nueva serie, que además me está encantando, y que le tenía muchas ganas desde hace bastante tiempo, bueno, estamos en el tercer capítulo, habría que ir hacia las afueras, y tenemos también que buscar los, ¿cómo se llaman? Los aposentos de Lady Dimitri, cojones, susto, cojones, te hago de guía, dice, a ver, yo tengo que ir por esa puerta, si yo hago así... ¿Puede subir? Vale, puede subir Esta viene... ¡Ah, que no viene! Pues... Pues perfecto Igual tenía que haber pegado un rodeo, ¿no? Por ahí, por esa puerta Igual me curo un poco, ¿no? Sí, anda, me voy a curar Creo que ya no tengo más curas, ¿no? A ver los objetos que tengo Ah, bueno, sí, tengo una más Perfecto Vale, zona nueva Uyuyuy Estamos como en una zona central, ¿no? En el centro del castillo Ah, esto es donde matamos a la chiquilla esa, ¿no? Esta es la cocina Uy, ¿y esto? Vale, un poquito de dinero Perfecto, vamos a ello Si encontramos un cuervo, nos lo cargamos Vamos a ver qué tenemos por aquí Tenemos otro jarrón Perfecto No sé qué he pillado, pero bueno Eso se cae o algo Es que no sé, parece que no, pero Pero a la vez parecía que sí Mil, ¿qué dices, loco? ¿Puedo subir por aquí? ¿No? Vale, pues tengo que estar atento a las A las jaulas Uh, esa puerta parece importante Y seguramente no pueda abrirla Vale A ver, podría probar Pero es que no tengo nada Foto de la familia La familia Vale, es una hoja Tranquilo, Pablo Tranquilo Vamos a ver qué tenemos por aquí Ahí hay una puerta Y por aquí Hay otra Pero esto no se puede abrir Vale, pues creo que está todo, ¿no? ¿Por aquí se puede ir o algo? No, ¿no? Ostras, pues me ha gustado lo de la jaula esa, eh Mil, chaval Me ha dado mil Ojo La culona Vale, estoy hablando un poquito más bajo Entiendo A ver, ¿por aquí hay algo? Sí ¡Ojo! Fluido químico Perfecto Vamos a irnos por aquí Voy a intentar mirar todo Es que, guau, chaval ¿Qué altura tiene esto, no? Se aparece esto en vez de un castillo Un maldito palacio Qué bonito el jarrón Por cierto Vale, todo por aquí está correcto Todo lleno de como de oro y tal, ¿no? Aquí tenemos algo Pero no hay nada, ¿no? Y por aquí tampoco A ver Lady Dimitrescu ¿Qué le has hecho a mi hija? Vale, está enfadada, ¿no? Esto es una puerta No sé si agacharme o algo Obviamente No voy a ir por ahí O sea, ese tiene que ser el dormitorio, ¿no? De Lady Dimitrescu ¿Se ve por algo? Esto lo hemos visto antes también, ¿no? Abajo Creo que sí Vale, ¿y esto qué es? Un mapa Ah, lo podemos pillar Mapa del castillo principal Estupendo V A ver que me incorpore un poco en la silla Tenemos A ver que me entere Tenemos terraza Aposentos de Lady Dimitrescu Que está por aquí Sale por aquí Aquí tenemos una puerta Que está cerrada Vale Interesante Para dar la vuelta Luego por aquí tenemos algo Esto Había un ascensor Pero no sé si está aquí O algo Parece Terraza Y la zona central A ver Yo vengo de aquí Tal, tal La zona central está por aquí, ¿no? Creo que sí Bueno Vale, estos son ventanas Que entiendo Que puedo romper Vale Puerta Puerta abierta Genial Me ha asustado Con el cuadro Por otra parte Aquí se Puedo disparar O algo Vale, aquí tenemos algo Ojo Ojo, balitas Y por aquí No tenemos nada Perfecto Algo más por aquí No Y por aquí Tampoco Y por aquí Por aquí sí Y esto ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Podemos utilizar Pues no Digo, a lo mejor Podemos pillarle algo Del reloj Y utilizarlo Pero Veo que no Me ha parecido Ver un punto O estoy loco Estoy loco, ¿no? Vale Hay que entrar aquí Vale Vale Esto es sangre O vino Y que tenemos Por aquí Bueno, tenemos Epa Se puede Interactuar Vale Girar o tal Tenemos que encontrar Una pista o algo Entiendo, ¿no? Vale Hay algo escrito Por aquí Un lavabo Estupendo ¿Y esto qué es? A ver Las mujeres carecen De interés En los asuntos De los hombres Pero el pobre Se ofrece al señor Para que fluya La sangre sin nombre Las mujeres carecen De interés En los asuntos De los hombres Pero el pobre Se ofrece Al señor Para que fluya La sangre Vale Estos son los Pobres O cuando dice El señor Se refiere a este Pero es que aquí Dice claramente Que las mujeres Carecen de interés En los asuntos Vale Entonces Vamos a probar Con estos tíos Que son los pobres No entiendo Así Miramos Vale Estos ofrecen Cosas a este La mujer Carece de interés Con lo cual Vamos a mirarla No puedo echarla Para la derecha O para la izquierda Vale Y esta Esta también Para la derecha A ver Vale Perfecto Ya está De puta madre Vale Iba a mover A este tío Para allá ¿Sabes? Pero Pero no ha hecho falta Eh Tiene pinta de sangre La verdad Tiene toda la pinta De sangre Amigo Sigo pensando Que estoy como Demasiado cerca ¿No? O sea La cabra Está como Muy cerca De la escalera Y todo el rollo Pero bueno Bueno chaval Ojo Vale Va a haber enemigos Por ahí Tiene pinta Aquí tenemos una cabra Que hace Un pequeño ruido Con el cuello Pero esto No me otorga nada ¿No? O sea Simplemente son Esto no lo puedo pillar Y por aquí No hay más nada ¿No? Pues Vamos a ello Joder Me has asustado Colegas Vamos a ello ¿No? Por aquí no hay nada Tampoco Qué mal rollo Colegas Vale Por ahí hay algo ¿Este está vivo? Esto Para mí Vale Se puede ir por ahí Ahí hay otra cajita Y la música Vale Eso es para cerrar ¿No? Ojo Que se ha ido El sonido Por la cara ¿No? Vale ¿Cómo sé Dónde está El colega? Vale Pillamos la monedita Coño Qué susto Puto Ah Ya está muerto Hemos gastado Solo cinco balas Joder Me metí Un codazo Que flipas Chaval Cuidado Le hemos dado Le hemos dado otra vez Otra vez Y otra vez Muertísimo Cinco disparos Está bien ¿No? Si haremos mejor el arma A que haga más daño A que haga más daño Está guapísimo Este nivel Vale Estoy nervioso Vamos a ir por aquí Primero Vale Ahora Hijo de puta Hijo de puta De He recargado Así Esta cabeza Es buenísima ¿No? ¿Otro más? No Qué mamones Qué mamones Me ha pegado un mordisco Pero no me ha quitado Mucha vida Por suerte Vale Y por aquí Yo había visto esto Pero no sé Muy bien Para qué cojones Sirve O sea Sirve para taponarlo Y ya está Pero Igualmente Taponado yo solo Creo que sí Pero bueno Vamos a recargar Cartuchos de escopeta No tenemos No tenemos recarga Entera ¿No? Sí Entera Bueno Vale Por aquí no hay más Nada ¿No? Es que Uno de estos Va a estar vivo O sea Ok ¿Y esto? Por la cara ¿No? Hace mucho tiempo Que no juego Tío Y me acojono más De la cuenta ¿Sabes? O sea No mucho tiempo Que no juego A este juego Sino En general Y bueno A juegos de este estilo Y me acojono Un poquito más De la cuenta Pólvora Vale Por aquí parece Que se puede ir Pero no voy a ir todavía Uno menos Venga 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 Ataca No 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 Creía que habían muerto No Venga, muere, escrosa Que te metí un escopetazo Vale Le metí un escopetazo Y no le he hecho prácticamente nada ¿No? O me lo parece a mí Pues voy a necesitar un poquito de balas, ¿no? Cinco balas me da para una más De momento Prefiero no crear, ¿no? Vale, por aquí arriba hay algo, tío Aparte de la antorcha esta Nada, ¿no? Vale Vamos a ver, el tema de la creación Tenemos esto de aquí ¿Esto cuánto cuesta? Cuesta dos de pólvora Y dos de chatarra Esto uno de pólvora Solo Dos de chatarra Pero cuesta el fluido químico Aún así esto está bien Porque te da quince Voy a construirme uno Tengo catorce aquí Y trece acá, ¿no? Sí, me voy a pillar uno Perfecto Soy muy ahorrador Verás Vale La salida Y por aquí Por aquí no se podía ir Ok Vale Nos lo seguimos cargando de cinco Vale Ok Buena silla, ¿no? No sé si es muy cómoda o qué Pero Pero buena silla Sube o baja Esto Sube Era de esperar ¿Dónde estamos? Vale Mira que buenas vistas Por aquí Llegamos, ¿no? Al castillo Si no me equivoco Teléfono Vale Vale, aquí no hay nada Oh, para guardar ¿Guardamos dónde? Guardamos Guardamos aquí ¿No? Mismo Esto para mí Vale ¿Y por aquí hay algo? No lo parece Aquí hay una cortina Que mal rollo me da Pero tampoco se puede hacer nada Eso Tampoco nada por ahí Esto está roto, ¿vale? Y esto también Con lo cual Ok Tenemos una escalera ¿Alguien pilla el teléfono? ¿O lo pillo yo? Eh Vale Mejor yo no lo pillo ¿No me ha escuchado? Bueno, no me ve ¿No tiene vista Visión periférica? Eh Madre mía Qué culo, ¿no? Bueno, tú A tu A tu A tu tiempo, ¿eh? Madre Miranda Siento informarte De que Ethan Winters Ha escapado Del imbécil De Heisenberg Porque está En mi castillo Y he resultado Ser demasiado Para mis hijas Cuando lo encuentre No Madre Miranda Sí, claro Comprendo La importancia De la ceremonia No te fallaré ¡Al infierno Con la ceremonia! ¡Ese hombre Pagará Por lo que ha hecho Madre mía Los peos que se tiene Que tirar por ahí Bueno, eh No entiendo muy bien En el juego Algunas decisiones Que toma Descabelladas Aquí hay una escalera, ¿no? O sea O me lo parece a mí Bueno, por aquí ya Me caigo Vale No, no No es una escalera Parecía una escalera Pero no Vale Lo dicho No sé las decisiones Que toma Esto se puede abrir ¿Qué mal rollo da esto? La puerta ¿Vale? No estará por aquí ¿No? Entiendo que no Porque a ver Las chicas me veían Y más con el Con el tema Del Ah, que tenemos Una puerta aquí Directamente Bueno ¿Esto qué es? Recibamos la llamada De Madre Miranda Para decidir El destino Del padre De la niña Solo pensar Que somos familia Hace que me Que me Estremezca ¿Cómo es posible Que se me considere Hermana De esos Engendros? Especialmente De Heisenberg Ese cretino No aprendería Modales Ni aunque se los enseñaran A base de De bofetadas Lo hubiera cortado Lo hubiera No sé leer Hoy Lo hubiera cortado En pedazos De no ser Por Madre Miranda O sea Se odian ¿No? ¿Por qué? Porque me trata Como si fuera Igual que ellos Me dio este castillo Una hija obediente La vida eterna ¿No es cierto? Es que no soy Su favorita Es que no soy especial Necesito beber algo Borracha Vale O sea Se cree especial Porque le han dado Muchas cosas ¿No? Y al otro No le han dado tanto Y el otro A lo mejor puede tener Algo de celos En fin Aquí es donde ¿Dónde estás? Ha estado Quizás Olería a Rose ¿O no? Bueno Esto está cerrado O sea O sea Que necesitaré La llave Esta Pero esta llave No sé Si son ¿Qué mal rollo Me da esto? No sé Si son Ganzúas O qué Estaría muy guapo Que se le pudiera Rajar el vestido Y que en un futuro La tía esta Se cambiara de vestido A uno rajado ¿Sabes? En plan Todo loco Con los detalles Está cerrado Por dentro ¿Qué dices? Entonces Esto ya lo he leído No me rayes Está cerrado Por dentro ¿Qué es donde Estará la loca Esta? Pero que esto No puedo abrirlo Tú ¿Me estoy dejando Algo? Me tengo que estar Dejando algo ¿No? ¿Ahora qué hago? O sea Creo que He tenido que perder Algo de información Creo que he tenido Que quedarme Con algo De Ahí tenemos Una puerta Pero esa puerta Estará cerrada Entiendo ¿No? ¿Puedo? Ah, es que no puedo No puedo pasar A la otra parte O sea Que obligatoriamente Tengo que ir Por aquí Si obligatoriamente Tengo que ir Por aquí Está claro Que me estoy dejando Algo Tío Pero Este es el Pintalabio Pero no puedo Pillarlo Tío Se me abugea El juego Entiendo que no Entiendo que soy Imbécil Ostras Pues me molaría Pillar el Pintalabio Tío Como objeto O algo ¿No? Está cerrado Por dentro Pues O tenemos que continuar Por aquí O O yo que sé Tío Bueno Esto era una especie De escalera Pero entiendo Que no ¿No? Estoy rayado Estoy súper rayado ¿Sabes? Esto lo puedo mover Y todo Por la cara Que no Que no Que no puedo O sea ¿Qué hago? Y en la mesa No hay nada Está cerrado Por dentro Ah Espera Ah no 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 Digo A lo mejor Esto tiene Tiene algo Detrás del Del cuaderno O algo así Pero Que va Tío No me quiero Quedar aquí Medio bugueado ¿Sabes? Y no me apetece Mirar una guía Eh Disparo o algo Pues nada Una bala menos Ah Cojones Esto no lo he visto Tú Llave de Dimitrescu Tronco Estoy totalmente Ciego Vale Y la Ay Ahí está Sí Ahí estoy Joder Qué puto susto Todo esto por una niña Que ni siquiera está aquí ¿Qué estás diciendo? Maldito egoísta desgraciado Vienes a mi casa Toqueteas con tus sucias manos A mis Y vas Y ahora encima Intentas Robarme ¿Cómo Te atreves? Descansa Mientras Puedas Porque Te encontraré Y Te Mataré Bueno No había escalera Pero había un Aquí estoy Después de caerte 200 metros Vale Estamos otra vez En la cárcel Esta rara Bueno En otra parte En otra parte Diría yo Una bolsita Vale Voy a cambiar Una cosa del juego Y es que Tardo mucho Jugabilidad Sería A ver Asistencia No Pantalla Tampoco Controles Creo que sí No Lo que quiero cambiar Es la sensibilidad Del mando Cámara Quizás Sí La cámara Vale Sensibilidad De cámara Al apuntar Sensibilidad Del ratón Lo voy a poner En 6 A ver No No Pero es que De todas formas Me muevo Exactamente Igual De lento Claro Voy a cambiarlo De nuevo Pantallera No Cámara Vale Esto Esto lo voy a dejar En 4 Estaba bien Y la sensibilidad De cámara Al apuntar No Al apuntar Sensibilidad Del ratón Y sensibilidad De movimiento Es el movimiento El que voy a cambiar Y esto también Así Todo impar Claro Ahora mejor Pero demasiado exagerado Perdón Esto igual Debería haber hecho Un corte Pero bueno Vamos a ponerlo así Bueno Algo mejor Vale No tengo muchas balas Y aquí tiene pinta De De que va a haber enemigos Otra vez Muy bien Aquí no tenemos nada Vale Y esta zona La conocemos O no Tiene pinta De voz O sea Tiene pinta Otra vez De alguna De las niñas Esta Por aquí Por aquí Por aquí que tenemos Bueno O de la propia Dimitrescu Que pueda salir Por aquí Vale Seguramente Cuando accione Eso Pasará algo Así que De vida No estoy yo Muy bien Bueno Estoy en verde Llámame loco Pero aquí va A pasar algo Por arriba No hay nada No Parece que no Dale Vale 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 Creías que te dejaría escapar Ah Te cortaré a pedazos Antes de que Vuelvas a ver a esa niña Ahora como me he hecho Tanto un mal rollo Ah Abrazo derecho Inutilizado Me voy Me voy Me voy Y ahora que hago Esto Ya tengo brazos ¿Dónde está la chica esta? Ah Me cago en todo Me cago en todo Buena Buen esquive Que puto susto Colega Joder Brazo derecho Inutilizado Vale 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 Vámonos ¿Esto qué es? Eh Máscara de la tristeza Ojo Estoy subiendo Correr No te servirá De nada Ya Pero subir Pégala ¿No? Ahora Verás Nada Este juego es increíble Y ya tenemos manos Ostras Y esto Que es la parte Del centro Ya 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 Respondemos Mira que bien Joder Con el castillo Estoy escuchando Estoy escuchando Estoy escuchando Ya está Ya está Ya está Vale Eh ¿Alguien más? Nueve balas Perfecto Qué guapo Qué guapo Y muerta Perfecto Me quedan cuatro balas Perfecto Una más Esto Lo puedo utilizar ahora Si Vale ¿Dónde estamos? Esto me suena ¿Quién se queja? Ya está ¿No? Vale Hay luces ahí Eso significa Que está abierto O algo ¿O cómo va eso? Por ahí nada Eh Por ahí nada Pero esta cosa Resulta un poco extraña ¿No? Vale Luego Aquí hemos pillado Una máscara Y esto sirve Para bajar En parte Rar uno Vale Y Por aquí No hay más nada ¿Por qué escucho ruidos? Tío Esto para mí A ver compañero Buenísimo Mierda El boterillo Perfecto Vale Tenemos problemas De balas Más peña Tío ¿O qué pasa? ¿Esto qué? ¿Para farmear O cómo va esto? Ah, que sí Ahí va Venga ya Tío Que está Otros 400 Vale Y por aquí Ya no hay más nadie ¿No? Sí Cambia Cambia Y ya está Vale Otros 400 A ver todo esto Al final Está bien ¿No? O sea Todo esto Me va a dar Anda Por aquí No hay más nada Y por aquí Tampoco Tampoco En tuyo Ok Y por aquí Todo bien ¿No? Vale Todo esto Al final Aunque gasta munición Y todo eso Yo creo que bien Yo creo que bien Cerrado por dentro Vale Y esta zona ¿Qué? Y esta zona ¿Qué, tío? Un poquito Más de pólvora Vale A ver Sigo esto Notándolo un poquito Lento, tío A ver si puedo Es que no sé Si es la sensibilidad Del ratón O la sensibilidad Del movimiento A ver Voy a poner esto Al 10 Al 0 ¿No? Vale Vale Si Creo que es esto ¿No? Si Más o menos Si Creo que es esto Vale Perfecto Se hace saber Que el pintalabios De nuestra señora Desaparecido Se ruega A quien lo encuentre Que lo deje en el baño Es una creación especial Y por lo tanto Tiene un gran valor Ya Pero el pintalabio No lo he encontrado O sea No lo tengo yo ¿Sabes? Claro Es que ahora esto Me va más rápido Tío Me cago Me cago Me cago en los monos Locos A ver Perdonad Bueno Más o menos Así lo voy a dejar Vale Aquí tenemos otra Bueno La llave No la tenemos Ok Ya veremos De momento Por aquí No hay más nada El pintalabio Aquí que hay enemigos También No hay nada Ok Por aquí tampoco Esto que es A ver Detrás hay algo Esto es algo No A ver que pone aquí Primer día Desde el inicio Del tratamiento Las tres chicas Han dejado de moverse Creo que están muertas Un insecto salió De la boca De la mayor Parece una mosca corriente Dos días Desde el inicio Del tratamiento Los cuerpos De las tres jóvenes Están cubiertos De moscas Al parecer Están consumiendo Su carne Cuando abrí la ventana Algunas de las moscas Cayeron Fulminadas Creo que el frío Las petrifica Cerré la ventana Rápidamente Para evitar Debilitar Más a los insectos Cuatro días Desde el inicio Del tratamiento Los cuerpos De las tres jóvenes Han sido devorados Por los insectos Por completo Todo lo que queda Es una masa Oscura En forma humana Esta tarde Los insectos Han empezado A cambiar De color Los que estaban Sobre la cara Son pálidos Los que están Sobre los labios Parecen ser De un tono rosado Seis días después La masa De los insectos O dos días después Mejor dicho La masa de insectos Se ha transformado En cuerpos humanos Las tres jóvenes Las tres jóvenes Se han despertado Y me han mirado Como si fueran bebés Recién nacidas Noto un vínculo Entre nosotras Como madre E hijas He decidido Sus nombres Bella Daniela Y Casandra Vale Y esta que ha escrito ¿Quién es? La Lady Dimitrescu O quién? Vale Vale O sea Esto está lleno de peñita Vamos a A crear Otro objeto De estos Me temo A ver Esto cuesta tanto Es que esto sería Lo más interesante Realmente ¿No? Pero bueno Vamos a pillar Una de estas No sé si hacia la derecha Ah bueno Aquí hay varios ¿No? Ah no Hay uno No no Venga tío Estabas a un tiro Pero creía que se echaría Para atrás Vaya fail Creía que se echaría Para atrás O algo Vale Vamos a por el otro O la otra Me cago en todo A un toque No A dos Vale Otra calavera De esas Ah mira Esto es otro Labrinto De esos ¿No? Oh Bola Espada florales Esto es lo que habrá que meter Entiendo ¿No? Esto es lo que habrá que meter En el otro labrinto ¿No? Vale Buen espejo este La verdad Y ventana abierta Ok Uff Estupendo Vale Esto lo he pillado No Ah vale Que está cerrado Tío Muchas cerraduras Y pocas Y pocas ¿Cómo llamarlo? Tío No me sale la palabra Ganzúa ¿No? Vale Por arriba No me dejo yo nada ¿No? Esto que es una especie De teatro O algo así Tenemos aquí un piano No tan musicales Para algo Imagino que sí ¿No? Un puzzle O algo ¿Esto qué es? La pista A ver Por detrás Hay algo ¿No? Y esto Nombre científico Ninguno Tamaño 5 o 6 centímetros Estructura similar A los moscardones De carne Aunque con diferencias En la cabeza Son carnívoras Y consumen carne Y consumen carne con vigor Para cazar a sus presas Desprevenidas Se reúnen usando Feromonas Y adoptan la apariencia De un ser humano Se producen Cuando un Cadou Pone huevos En el anfitrión Pero las moscas No pueden reproducirse Por sí solas Son débiles Ante fuertes Descenso de temperatura Especialmente Si es un descenso Inferior a los 10 grados Centígrados En este caso Su mentalismo Se ralentiza Y entran En un estado De sueño Criptobiótico Estamos hablando De algo similar A la criptobiosis De los tardígrados O de las Polipedilum Van der Van der Plarki Bueno Lo que tú digas Crack En fin Una explicación Vale Antes de darle A esto Vamos a ver Qué más hay Por aquí Esto de allá Esto Lo podemos también Romper Pero no No da nada Ok Por ahí una puerta Y poco más ¿No? ¿Esto qué es? Esto no es nada ¿No? Una plumita Y ya está Vale A ver qué pasa aquí No me sé las notas No me sé las notas Colega O sea No tengo ni idea Vale Entiendo Sería una Vale A ver Espérate Ah Que puedo ir probando O sea Una es esta Ok La otra Sería Dos Vale Mierda Mierda Una más Mierda Una menos Vale Menos mal Que no se borran Tío Aunque lo suyo Sería que se borraran ¿No? Digo yo Pero bueno Una llave ¿Qué dices? Llave con insignia Ostras Tú La llave De la otra puerta Vale Creo que debería ir para Ya Pero bueno Ah Está abierto ¿Vale? Era atajo Ah Ya veo Ya veo Ya veo Vale Y aquí Arriba Cansado Ah 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 Su puta madre Que susto Me voy por aquí Hago un rodeito El rodeito Pim pam Pim pam Y ya está Joder Que susto Colega Cansado Está abajo ¿No? Pero es que se le escuchen Los pasos Que flipan ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba eso? No lo sé Aquí ¿No? No suben ¿No? Vale Eh ¿Funcionará? Sí ¿No? Vale Bien Por arriba ¿Hay algo? No ¿No? Vale Vale No Vale Por fin Has venido A verme Buenos días Vale 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 Eso no se puede romper De alguna forma Ah Bien Ven Que grosero Ven 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 Para acá Vale ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Vale Tengo que esperar A que se meta Hayo mío ¿Hace mucho frío? Ya, ya Abrígate Venga Ya está Tú ¿De verdad ¿Quieres matarme? Sí ¿Y tú? ¿Vienes o qué? ¿Vienes? Es retrasada La pobre Maldición Uy Qué lento Ha disparado Un sueño Solo es un sueño Ya está Pues está guapo ¿No? Pero Qué asco de bichos Pero es muy fácil Vale Torso cristalizado Tenemos otro Todavía no vendí El primero Igual Dimitrescu Se enfada un poco Igual Llámame loco Pero igual Se enfada un poquito Vale Por aquí No tenemos nada Cortinas Luego por aquí Tenemos algo ¿O qué? Más balas Perfecto Por aquí Tenemos algo Vamos a investigar Todo bastante bien Esto no se puede romper ¿Vale? Por aquí Esto sí se puede romper Pero no va a dar Nada Y no parece que tengamos Mucho más ¿No? Por aquí no se puede abrir Por aquí tampoco Por aquí Tampoco Y por aquí tampoco Muy bien Pues ya está todo mirado Me esperaba algunas cositas más Aquí La verdad No tenemos ninguna otra puerta ¿No? Entiendo Se ha venido por ahí Y ya está Vale Me cargaba 2 de 3 Por aquí nada Y por aquí tampoco Y por aquí tampoco Vale Esto me da un poco De mal rollo Ah vale Aquí estará la otra careta De esas No sé si cogerla ya Esto que es Mal rollo Ah y esta puerta La abrimos Ya sé donde estoy Vale Y esa de ahí ¿Qué? Máscara de felicidad Tío como salga del cuadro Yo lo flipo A ver ¿Qué es esto? Que son en las 5 campanas Que son en las 5 Ah Vale Ok Tengo que encontrarlas Y tengo que disparar Porque como tenga que disparar No me convence eso mucho La verdad Un poquito de munición Por aquí ni nada Te lo rompo igual Vale Aquí hay una Luego por aquí detrás No hay nada ¿No? Vale ¿Y dónde están? Encontrar solo una Tío Yo estoy muy ciego O sea Tenemos una ahí Ah mira Se enciende Ah mira Ahí hay otra O sea Una, dos Y la tercera Me faltan tres Colega Vale Ahí arriba hay otra Ah Ahí hay otra Cuatro Y la quinta La quinta O sea Esa es una Y no aparece más ¿No? No ¿Y la otra ¿Dónde está? Ah joder Allí al fondo Vale, vale, vale Lo tengo gente Vamos a ver Cómo estamos con el aim Vale Ah que esta Ya se ha prendido fuego Ah del tirón Fácil entonces ¿No? Vamos No sé si esto va por tiempo Vale Y vale No he hecho Qué guapo Tío Vale Esto Entiendo que es como Totalmente secundario Ey Esto para mí Bueno y esto no se puede romper Sí que se puede romper Pero no va a dar nada Lógico O sea Esto es como algo secundario ¿No? Se podría hacer o no Entiendo O sea que son recompensas Así guapotas Ojo ¿Hacia dónde cojones Estoy yendo yo Tú Vale Otra cabra Otra cabra de estas No Tengo que dispararle En serio tío No me otorga nada Pero bueno Tío de verdad Tío de verdad Te mueres O qué pasa He tenido que dar Cuatro O sea que estaba A dos palas más Entiendo Tenemos aquí Una ganzúa Teo Porque no la puedo pillar Pregunto Ahora sí Vale Esta ganzúa Sé de sitio Donde la puedo utilizar Así que de momento Me la guardo ¿Esto qué es? He oído rumores Acerca de algo Llamado La daga De las flores De la muerte La daga De las flores De la muerte Está en algún lugar Del castillo Parece ser una antigüedad De la edad media Impregnada Con una mezcla De venenos Procedente De todo el continente Se dice que fue construida Para matar Demonios Y monstruos Es fascinante Pero nadie Es fascinante Pero nadie Sabe dónde está O sea es una daga O sea es Un arma Que sustituirá El cuchillo No me entiendo Y será mejor Ok Me gusta Esto qué cojones Es una escopeta No Un rifle No hay espacio En tu inventario No me jodas Vale Esto se puede ordenar ¿No? De alguna forma Shift mover Vale Esto se puede poner Así Vale Esto se puede Poner así Y ya hay sitio Colega Tampoco era para tanto ¿No? Vale Más cosas A ver Podemos poner esto Por aquí Mira aquí Y esto Por aquí Y ya estaría ¿No? Bastante bien ordenado Todo Digo yo Son tres huecos También podría ir aquí O sea Esto también podría ir Así ¿No? Sí Lo veo Lo veo bien Vale Voy a colocar esto aquí Así 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 Y así Vale Perfecto Y como a mí Se me va la olla Un poco Pues lo voy a poner así Ordenado ¿Quieres cerrar? Sí Perfecto No tenemos ¿Cómo que no hay espacio? Mira Me voy a cagar En tu put Relax ¿Vale Pablo? Relax Lo va a ordenar Lo va a ordenar Ahora El tato amigo Ya está Hecho Vale F Aceptar Ahora sí Es que le he dado atrás Sin querer O sea Este es el francotirador ¿Vale? Lo que no tenemos Son balas de estas Que son como especiales Así que de momento Esa arma Habrá que Guardarla Habrá que guardarla Lo Uyuyuyuh Necesitaría Hola hay muchos esto es un ascensor ojo se puede ir para abajo a ver, me estoy perdiendo cosas pues sí, pero mi objetivo es si esto es una especie de ¿cómo llamarlo? de camino no secreto sino de atajo pues me vendría bastante bien, la verdad sobre todo para comprar cosas vale, vale, vale lo que pasa es que no recuerdo esto ¿dónde estaba, tío? ¿dónde es esto, colega? ah, esto es el principio, estupendo esto es el principio espérate que la chica esta se viene para acá y yo de momento me quedo por aquí de puta madre la verdad pues no esta no vendrá para acá, ¿no? entiendo ostras, esto lo podemos hacer ahora vamos a guardar primero vamos a guardar aquí y vamos a tirar esta cosa esta bola, ¿no? ah, que la controlo yo oh, que guapo vale, y rotar derecha amigo vale, fácil vale, y esto tenemos ah, tenemos que hacer que cuele, ¿no? pero claro ¿por qué agujero? espérate, espérate es que no veo hijo de la gran chingada entiendo que ya ya, o sea sé por qué agujero es ¿no? por el del centro aquí, o sea por el por este de aquí vale que ruede la bola ¿cómo? que ruede la bola perdón y pillo cráneo críneo lol esto tiene que valer bastante no entiendo vale, y esto que era ya lo leímos ok eh, ¿qué te miras? ah, viejo estaba pensando en cómo pasar el tiempo vale, tenemos 10.000 y pico tengo nueva mercancía eh, sí ya veo eh, esto lo mejoramos ok y esto sería lo suyo también mejorarlo cuesta 9.000 pero entiendo que el daño eh, ¿sabes lo que me molaría siempre? saber el daño que hace tío saber el daño que hace la pistola y imagínate te pone daño 10 y la mejora es y hace daño 16 o algo así pues me gustaría saber pues me gustaría saber también el daño de las armas esta tío la verdad que me molaría capacidad 4 recarga cadencia mmm lo de la cadencia al final no es tontería eh para las otras armas pero bueno de momento lo que más me interesa es fabricar quizás las balas ¿no? o sea esto de aquí el francotirador estaría bien craftearlo lo que pasa que costará mucho y esto fíjate lo poco que cuesta 150 ahora bien ahora bien las balas estas cuestan bastante más y las otras balas eh no las tengo ¿no? o sea las otras balas intuyo que valdrán todavía más que 1000 o no esta este maletín puede estar bien tengo el dinero para ello pero no sé si hacen falta más armas o sea puede que haga falta un poquito más de armas o algo no estoy seguro por otra parte cositas que puedo vender fíjate todo lo que puedo vender aquí el cráneo este lo puedo vender entero ¿no? entiendo así que mira 6000 y pico el torso cristalizado tengo ya dos yo creo que también lo puedo vender la capa la copa crimea creo que también lo puedo vender el ángel tal este también es muy valioso pero entiendo que también es para venderlo así que lo voy a vender porque es como el cráneo este solamente que como más más potente vale vamos a vender esto así a priori tengo 25.000 no está nada mal y por aquí tengo otro 17.000 o sea que bastante bien y yo lo que quiero ver aquí me muero por ver los frutos de sus hazañas vale los objetos clave ok vale y en cuanto a tesoros yo puedo ver los tesoros o algo en plan si puedo examinarlos vale este ya lo examiné la copa también y el ángel también y no tengo más no tengo más no tengo más bienvenido bueno vale en cuanto a comprar objetos que puedo comprar no sé si comprar la mierda esta y esto otro igual también o sea si compro ya la mochila ya me me olvido un poquito de todo luego cargador de gran capacidad pieza adicional para la pistola aumenta en gran medida en gran medida su capacidad aumenta la cadencia vale este de aquí podría ser interesante pero a ver tampoco tengo muchos problemas con 10 balas es que a ver si dice en gran medida entiendo que mínimo 16 o 18 mínimo espero y esto de aquí es que soy muy indeciso gente soy muy indeciso como ya veis no me haga caso esto conforme va avanzando la aventura no se puede ir mejorando más la potencia ni nada entiendo ¿no? vale y aquí hay niveles niveles nivel 2 140 nivel 2 640 amigo y luego tenemos esta de aquí que pasa a nivel 2 2700 ¿cómo? ah vale no nivel 2 perdón pasa de 600 a 700 tampoco es una mejora demasiado buena ¿no? y cuesta 9000 es que por 9000 con 9000 me compro armas y me compro cosas ¿no? o sea yo creo es que esto es un rifle o sea no son balas así especiales o si no lo parece en cuanto a este la capacidad aumenta a 7 vale y este la capacidad aumenta no me voy a dar cuenta a 12 vale o sea que el otro entiendo que el otro será bastante mejor este es 4000 y te mejoras solo 2 entiendo que esto de aquí merecerá la pena me lo voy a comprar tío vale luego ¿qué más tenemos por aquí? el maletín este creo que el maletín este me lo debería comprar también ¿no? me lo voy a comprar ¿qué cojones? tengo el dinero y la munición de francotirador ya que estamos no sé también me la voy a comprar y ya está como podemos observar el arma esta hace el mismo daño prácticamente que la que la escopeta lo cual es curioso ¿eh? 1.8 en vez de 2 vale ¿y la escopeta cuánto mejora? ah la cadencia ya es 1.7 ok 4000 esta de aquí tiene cadencia 3000 tal capacidad bueno en fin está bien capacidad tenemos 6 más vale ok ok tampoco es que sea algo increíble espero que vuelva de hecho ya lo tenemos incluido ¿no? porque a este al rifle de ese rojo que es un rifle de ese rojo tú vale pues bueno lo voy a dejar así ¿no? vamos a guardarlo estoy contento y vamos a continuar un ratejo más voy a hacer los capítulos un poquito más más largos quiero ir bueno un poco de silencio aquí ya puedo hacer cosas o no a ver esto tiene 2 pilas 2 pilas entiendo que serán los engranajes de esto ¿no? esta máscara no encaja pero la otra la otra sí vale y se encenderá una ¿no? mira esa vale tiene sentido entonces si yo le doy a aquí vale tiene uno es esta perfecto y ya estaría ok estupendo no mucho pero bueno vámonos por aquí y nos vamos al ascensor de nuevo y vemos que es lo que hay muy bien vale perfecto pues buen buen atajo que tenemos la verdad buen atajo que tenemos sí señor mírala a ver si se pone debajo del ascensor y la aplasto ¿tú te imaginas? final ahí final escondido molaría un poquito de balas que las vamos a necesitar que cojones vale me ha dado 1200 eso es una burrada ah que no tengo balas de esta estupendo y no he comprado bueno tampoco hacía falta comprar creo que lo suyo sería crearlo ¿no? objetos pim pam esto me cuesta un fluido tal ¿cuánto tenemos de fluido? tenemos 5 y 5 de hierba vale me voy a crear esto que tengo 0 me voy a crear 2 me voy a crear esto lo puedo crear ¿con cuánto? con otro fluido y me da 4 solo puff es muy poco de momento la escopeta y la cosa y la cosa esta y me quedo con un fluido vale para lo que para lo que sirva vale ok pues venga vamos a ello esta parte va a ser interesante sobre todo porque me pongo nervioso hijo de puta tío ¿te mueres? ¿qué me ha dado? ala de cristal eso tiene que valer bastante vale tenemos uno por ahí le podemos dar ya esto no era vale ¿cómo como coloco yo esto? mover alt agrupar vale ¿cómo? acceso rápido vale perfecto ya estaría muy bien vale 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 esta arma no está nada mal ¿eh? ven me tienes que atacar de frente colega tampoco pierdo muchas balas y me da 900 o sea de puta madre si se estuvieran 7 7 sería bastante más fácil ¿ese es uno? mierda serio no te voy a disparar porque te vas a caer al abismo y no es plan ven ataca me cago en tu prima colega no te muevas vale es que me da muchísimo ¿no? a ver yo entiendo que los valores de las de las balas y todo el rollo costarán mucho más ¿no? ¿entiendes? vale me he cargado tres uno hay aquí uno se supone que está por aquí fluido químico ¿vale? no está mal dentro que cabe poco pocho ¿no? el fluido químico lo puedo comprar también ¿cuánto cuesta? otro más por aquí que creo que era ese vale por aquí nada ¿eso qué es? ¿qué es eso? nada nada ¿no? vale por aquí tampoco hay nadie por ahí tenemos que llegar de alguna forma y ese señor que mira vale no sé cómo lo voy a pillar pero bueno ¿cuánto he pillado? no lo sé por otra parte este vamos a recargarlo aprovechamos y no veo ningún bichejo más yo yo estoy jugando muy lento tío pero la verdad es que me lo estoy tomando bien lo estoy haciendo todo muy muy safe ¿no? muy segurito todo bastante bastante segurito vale aquí tenemos cosas también vamos a pillarlas vale un poquito más de balas de estas buenas y de momento todo bien ¿no? a ver ¿por aquí hay algo más? no ¿no? pues venga vamos a irnos vale y aquí tenemos otra máscara más y esto me lo quedo esto me lo quedo amigo vale ha quedado ahí abajo ¿ahí abajo se puede ir? sí ¿cómo? no lo sé pero se puede a lo mejor esto baja ¿no? o se bajan las a ver ¿de cuál es? máscara de la furia tiene tres estupendo ah mira aquí tenemos una escalera guay vale ¿más enemigos por aquí? no ¿no? esta es la plaza ¿no? a ver creo que sí atajo al ascensor estupendo pero claro yo quiero llegar a tu corazón estaría guay poder bajar más rápido ¿no? no sé si se puede pero bueno claro el tema es que por ahí el tema es que por ahí no se puede ir esto está todo bloqueado eso por ahí también por aquí nada por aquí no hay nada tampoco y por aquí claro por aquí no se puede bajar hay alguna puerta no sé si eso es una puerta o algo qué lástima que no se pueda saltar en este juego o sea que sea automático porque molar molaría poder tirarte por aquí o algo pero bueno vamos a hacer otra vez el el recorrido este del cablecito si un poco pérdida de tiempo pero a ver entiendo que no que no podré soltarme ¿no? en plan no no puedo y por aquí nada ¿no? ok pues estoy intentando pillar controles y tal para bajar más rápido pero no se puede ok vale a lo mejor es por aquí entonces mira por aquí es vale mil y pico más y por aquí un poco más de munición no de chatarra que no me da mucho ¿no? me da uno creo ok vale yo vengo ¿de dónde cojones vengo yo? yo vengo de aquí de la derecha ah pues no yo vengo de aquí estoy un poco un poco desorientado vale 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 ya me he orientado ya me he orientado perfecto pues bajamos tan tranquilamente ¿no? vale esta zona hecha al completo diría yo y ahora falta solamente una máscara ¿dónde estará? pues creo que sé dónde creo que sé dónde porque había una puerta que estaba cerrada así que creo ojo 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 por la cara es que hay que estar atento hay que estar sumamente atento bueno ya podemos vender y podríamos hacer incluso más daño al fusil este yo creo que no hace falta ¿no? hacerle más daño al al francotirador la verdad verás estúpido mortal no vivirás mucho aunque eches a correr venga hasta luego vale creo que tenía que haber ido por ahí me parece estoy aquí es que quiero que me persiga ¿por qué? porque creo que lo que tengo que a por lo que tengo que ir está aquí a la izquierda creo yo así que ya da cada vez menos miedo ¿no? la chica esta vale creo que es aquí ah no esto lo llega a abrir vale pues estoy perdido estoy un poco perdido ah buenos días por ahí no por aquí por aquí por aquí relaja amiga relaja aquí esta ¿no? por ejemplo no encaja pues me cago en tu prima amiga quieres abrirme el apetito ¿verdad? hija de hija de fruta no me lo creo tío pero déjame déjame pasar desgraciada ¿cómo te sientes? mal desgraciada vale pues no sé por dónde tengo que ir no sé vale aquí estaba lo del vino vale lo suyo sería mirar el mapa ¿no Pablo? digo yo que para algo lo tienes esta puerta estaba cerrada y así sigue estando vale pues vamos a mirar ahora el mapa y a ver qué es lo que tenemos que hacer porque entiendo que aquí no habrá nadie entiendo vale ok pues lo dicho vamos a ver lo que hay que hacer porque no lo tengo claro ojo 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 buenos días a ver a ver bueno 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 relaja mira alguien más por aquí no ya 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 me lo me lo temía me lo temía me lo temía eh estoy muerto estoy muerto que no veo bien vale 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 pilla esto buenísimo ok vale pues sin quererlo ni beberlo hemos entrado con hemos entrado con esta esta es la llave de la insignia luego vamos a volver creo creo que pasa vale o sea tengo que pillar esto de aquí pero lógicamente tengo que prenderle fuego ah entiendo no mucho vale si si entiendo esto hay que romperlo vale vale como como utilizo esto yo ahí está yo no me quemo ¿no? pues ya está perfecto a la de 3 1 2 y viene para acá o no a ver no tengo ganas de gastar balas ahora sí ya está ¿no? ah bueno esto ya se ha se ha bajado vale ahí hay algo ojo celeste ojo vale ya está quería que era otra máscara vale y por aquí se puede ir ahora ojo ¿qué es esto? munición de pistola y una de estos ok bueno no está mal ¿no? digo yo vale había la otra puerta ¿dónde era tío? la otra puerta yo ¿de dónde me he tirado? vale ya sé no sí no lo sé no estoy seguro no estoy seguro pero bueno de momento tenemos que subir y había una puerta que creo que sé la que es lo que pasa es que utiliza la llave errónea ¿no? creo que ha sido eso que he usado la llave errónea así que ahora vamos a intentar usar la que es vale estamos aquí en la cocina de nuevo y vale y cuidado aquí ok vamos con el mapa como decía salón de los ángeles ok esto lo tengo que activar vale como sea para salir del castillo entiendo vale porque la puerta está cerrada ok vale yo vengo de aquí y de aquí el auditorio esto está cerrado por ejemplo el comedor también y no sé muy bien por qué ¿por qué? porque esto está o son diferentes alturas no lo tengo claro y esto tampoco me dice nada a ver la T biblioteca no estamos en la biblioteca ático tampoco torre de la rabia tal vale y con la G lo otro ok pues no no estoy entendiendo sala de ajustaciones no estoy entendiendo mucho el mapa no estoy entendiendo nada pero que nada el mapa estoy pensando si por ahí hay algo por aquí hay algo de ahí ¿no? pero eso lo he abierto ¿no? sí eso lo he abierto y es lo que nos llevaba al 4 yo creo que ya no no sé si he contado bien no creo tío que inútil soy por favor vale y por aquí no habrá cosas nuevas ¿no? a ver esto ya está abierto vale sí perfecto ok ¿y por aquí hay más bichos? no ¿no? y luego por ahí yo creo que tan es que no lo sé tío ahora mismo estoy rayado a lo mejor iría por la puerta de esa de ahí pero bueno de momento tengo muchas cosas a ver si no me encuentro ahora ¿qué cojones? hola buenos días buenas porque escucho ruido y luego no hay nadie tío me cago en todo me hacen venir para nada vale de momento tenemos 26 de balas o sea que bastante bien y por aquí vale ok te enseñaré lo que pasa cuando insultas a los Dimitrescu no hace falta gracias pero no hace falta vale volvamos por aquí ok por ahí cabía ya no me acuerdo de nada no me acuerdo de nada vamos a guardar hola hola tengo algunos cachivaches nuevos a ver ¿desea comprar algo? sí a ver mira aquí tenemos no tenemos aquí nada en verdad o sea solamente balas de escopeta que cuesta mil y me da cinco solo son muy caras comparar con las armas estas o sea lo suyo yo creo que sería comprar balas de estas me voy a comprar una ¿por qué no? a ver con la D puedo aumentar ah vale tiene como 30 disponible ¿no? ¿cómo va esto? ah no 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 espérate disponible es 15 ¿qué dices? que cada bala cuesta dos mil o sea cada bala cuesta mil quinientos o sea ciento cincuenta ¿qué dices colega? no merece la pena comprarlas entonces quería yo que sí pero no claro son disponibles o sea y entonces una bala cuesta mil de verdad una puta bala cuesta estamos locos o sea entonces lo suyo cancelar lo suyo que sería comprar esto o comprar esto claro lo suyo sería comprar esto porque con un medicamento de esos te puedes hacer cinco balas o sea yo ya no fabrico más vale ya no fabrico más medicamento ya los hago yo propio o sea los compro ¿y cuántos tengo? de momento tengo unos cuantos así que ¿no se le olvida nada? sí decías que tenías algo más ¿no? ¿qué tenías? bueno yo tengo para darte esto el ala de cristal también te lo puedo dar dos mil cuatrocientos nada mal luego el torso este te lo puedo dar también pero no quiero el ojo este será necesario la copa y tal de momento te doy eso y mejorar armas 700 las balas estas no sé si son más fáciles o qué pero de momento voy a guardar perfecto vale ahora objetivo esa parte no hace falta no hace falta chiquilla por aquí no hay nada ¿no? vale y por aquí ah vale ya recuerdo esto y esto no se puede abrir problemón aquí hay algo me cago en tu prima amiga aparta culo gordo puto culo gordo eso ¿por qué no se puede abrir? bueno porque ya está cerrado acá el tanto vale joder que susto tío nada por ahí vale objetivo como decía hay que volver a este sitio claro ahora tiene que venir la otra payasa ¿no? por ahí creo que nada o sea vamos a ir por la parte de la izquierda otra vez no o sea por ahí juega más conmigo no déjame en paz era por ¿por dónde era tío? eh esto ya no funciona mierda estoy rayadísimo estoy rayadísimo estoy rayadísimo esto lo puedo abrir pero no me no me sale abrirlo ¿sabes? vale había una puerta por aquí esa puerta de ahí ok ahora mismo estoy rayado ahora mismo estoy intentando encontrar mierda bueno vamos por aquí estoy intentando encontrar la puerta ¿qué puerta? se acabó Ethan Winters ah que estás por ahí arriba espérate espérate que me da tiempo a llegar vale ¿era por aquí? yo creo que no 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 era por aquí a ver ¿vienes? ¿vienes? bueno pues voy yo no la verdad es que no me cago en tu prima amigo joder colega era aquí vale y esto no lo puedo abrir ah sí que puedo claro esto ya lo conozco tío me estoy rayando que flipas ¿cómo vamos de vida? regular reguliche tío o sea ¿por dónde me he caído hace un momento? ¿por dónde cojones me he caído yo hace un momento? por aquí no es o sea esto lo puedo abrir por cierto no vale si por aquí no es tiene que ser por ahí ah aquí es esta era joder quiero abrirme la p... quito ¿verdad? vale bien 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 mira la tenemos ya está para tu casa amiga no viene ¿no? vale eh anillo de plata interesante joder la vuelta que he dado tío porque no me acordaba que era a la derecha en vez de a la izquierda estaba yo como convencido de que era en el otro en la otra parte tío vale por arriba hay algo no 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 parece ah y esto ahora se ha cerrado o sea te obliga a ir por aquí el juego ahora te obliga a ir por aquí aquí no habrá ningún secreto vale por aquí nada un cuadro muy bonito venga más munición está bien eso de la munición y me preocupaba que mis hermanos te hubieran encontrado antes vale 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 está claro que ya sé lo que tengo que hacer lo acabo de ver aparta 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 corre 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 no es mentira es mentira que ¿dónde está? ¿dónde está? se acabó no que me ha dado tío ¿Qué dices? Madre mía, lo que corre la chiquilla esta Venga, pa' tu casa A ver, a ver, a ver Venga, a callar ya A callar ya, torso cristalizado Otro 5000, vale Hola Ah, vale Simplemente lo pillo Vale, pues Ah, mira lo que había aquí, colega Otra ganzúa de estas Vale Vale, vale, y vale, vale Ok, y por aquí no hay nada, ¿no? O sea, que ahora ya podemos volver No me da cuenta de la De lo que había aquí, tío Buenas pistas, ¿no? Pues se ha quedado buen tiempo Pues se ha quedado buen tiempo, por cierto Bueno, mira ahora lo amplio que es esto, ¿no? O sea Bueno, sí, esto está bien aquí colocado Lo voy a colocar aquí así todo Y ya estaría Vale, el mapa Tenemos dos ganzúas Dos ganzúas Tenemos una para abrir aquí Y otra Sé que tenemos otro Tenemos unas cuantas, en verdad Pero no sé ahora mismo O sea, tenemos una aquí En el ático En el ático ninguna, dice Vale Aquí tenemos otra Vale, lo azul Significa que ya está hecho todo ¿No entiendo? No sé, entiendo que sí Bueno, sigamos Vale Interactuar No quiero interactuar, ¿no? ¿Para qué quiero interactuar? A ver la de la furia Obviamente no encaja ¿Cómo? Pero si no puedo ir por aquí, colega ¿Qué dices? No me rayes ¿Cómo, cómo, 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 cómo? A ver que esto no lo estoy entendiendo Acabo de buggear el juego, quizás A ver, por aquí no me puedo tirar Es de locos Esto no lo puedo utilizar Por aquí no se puede ir Con lo cual Único camino Diría yo que este Pero no No lo aparenta Con lo cual La Lady Dimitrescu Tiene que estar un poco enfadada ¿No? Vale No estoy pillándolo Ah, trofeo de casa Claro No puede usarse tal cual Ojo Y el trofeo de casa Objetos clave No está como objetos clave Ah, no, sí, aquí está Vale Abrimos esto Y Ahora sí Claro Tiene sentido, ¿no? Vale Ya es hora de salir de aquí Vale Vamos a ver armas Cómo vamos Cómo vamos Perfecto A ver Madre mía Qué susto me acabas de pegar Vale Por ahí yo no que O sea, por aquí digo No quiero ir yo para nada Pero Mira los vestidos Pero no sé si habrá algo por aquí No creo Y por aquí tampoco, ¿no? Vale Vamos a volver Por aquí nada Eh Vale, tranquilidad Vamos a dejar que baje Tranquilamente Porque ocupa Toda la maldita Escalera Toda la familia De mi 3Q Ha sido extinguida La verdad es que sí ¿Por alguien como tú? Sí Me voy Aquí a guardar un poco ¿Vale? La verdad es que pierde mucho El susto La chica esta Vale Qué cosita le podemos vender El ojo, ¿no? Y todas estas cosas Mira, combinable Esto es lo que yo quería Saber Vale O sea, valiosa Combinable Pero claro En cuanto lo combinemos Va a tener mucho más valor Y eso me mola Bastante Con lo cual Significa Que podemos Vender Esto de aquí Lo podemos vender Porque no es combinable Buah, chaval Son 15.000 El anillo de plata Es combinable Vale Esto Es valioso Pero lo podemos vender El ángel también Y esto La ganzúa no Lógicamente La munición y tal Vale Pues F Estoy forrado Estoy forrado Vale El ojo lo tenemos Pero claro ¿Qué pasa con el ojo? Vale Mi pregunta es ¿Por qué He sacado yo el ojo? ¿Lo he sacado por algo? No lo sé La verdad ¿Desea comprar algo? Vale Y ahora El anillo este Cuesta 12.000 Me lo voy a guardar Porque no sé Si el ojo Lo voy a necesitar Para algo Así que de momento Lo voy a guardar ¿Se va tan pronto? Eh, no Oh, bien Estaba pensando En cómo pasar el tiempo En cuanto a objetos Voy a comprarle Uno de estos Sí Ah, agotado No es listo El nota, ¿no? Ok, bueno Le hemos comprado uno Nunca está eso de más Yo creo que está bien Vale Y armas Ya está, ya está Está todo bien Está todo bien Guardamos otro poquito Pim pam Pim pam De nada No estoy A ver si se va la chiquilla esta, ¿no? Y podemos poner ya las cosas Vale ¿Este cuánto tiene? Tiene cuatro Vale Pues Este es el último Que es este de aquí Y ya estaría Vale Pues Primera parte del juego Si es que esta es la primera parte Tampoco lo sé con seguridad Pasada, ¿no? Hay otra puerta No, ¿no? Chatarra Y hierba Madre ¿Cómo se le escucha al gordete, eh? Aquí al lado Fluido químico Y balas de francotirador Que por cierto Vale, está entera Es la de la escopeta La que necesito Vale Pues yo pillaría Bala de la escopeta Vale ¿Y aquí qué tenemos? Todavía no hemos visto a la A la importante Que seguramente Aparezca aquí o no O no tiene pinta No lo sé No lo sé Aquí va a pasar algo Tiene que pasar algo, ¿no? Porque no sé qué más cosas hay En este juego Ahora mismo, ¿no? Vale Voy a ver si por aquí Se le puede disparar algo Parece que no No hay nada aquí Por lo que interactuar Solo esto O sea, aquí tiene que pasar algo Puede ser otro anillo Para otro ojo Ostras La daga Esta es la daga Es especial, ¿no? Qué guapo No, me lo... ¡Lo has arruinado todo! ¡Ah! 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 No, la daga, la daga No jodas, tío ¡Oh, mierda! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Carne, hueso Te devoraré ¡Entero! ¡Ah! ¡Ah! Vale Vale, ok Vale, me están dando Bueno, me están dando aquí de todo, ¿no? Buah, me han dado muchas balas de escopeta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Corre Esto será para cobrir Vale, le puedo Le puedo tirar yo La mina esta La puedo equipar Vale, lo que no sé Es si la piso yo, ¿sabes? Pero bueno Luego esto Lo voy a equipar Buenísima No, hombre, no ¿Qué dice? Qué cosa Matar a esto ¿Cómo osas hablar de esto? ¡Pasora humana! Amiga Buenos días Incómoda la lucha Un poco incómoda Un poco incómoda El enfrentamiento Es que a ver qué hable A ver qué hago yo aquí con ella Voy a curar un poco Me he quedado sin atalayas Hombre, no hace falta Amiga Estoy bien No me jodas No me jodas Que no tenía balas Tú Tío, tío, tío ¿Cómo es tipo eso? Si yo no tengo un dash Aquí Ni nada ¿Sabes? ¿Dónde está? Madre mía Con la risa De loca Corre ¿Ha pillado? Vale, bien Vale, bien También Vamos a pillar un poquito de munición Así en plan tranquilito De esta munición Ah, que creo solo Que creo solo tres Vale, buena Buah, esa te ha tenido Buah Vamos a recargar Rose es la salvación No es suficiente Más Más Qué pasa, qué pasa, qué pasa Qué hace, qué hace, qué hace Campanario A ver, yo sigo subiendo Déjame el rollo Esto lo va a romper o algo Necesito esto ya Dámelo, dámelo No, no serás tímido Muéstrame tu miedo Amor Bueno, tío Te demoraré Hasta los huasos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tú? Joder, colega Esto es un poco loco Llámame loco Muerta, ¿no? No me ha gustado nada No me ha gustado nada el combate La verdad La verdad que no me ha molado mucho el combate La verdad Pero bueno Más que nada porque Bueno, aquí tenemos Cristalizada Toma maldición En fin No sé, tío Era un poco ortopédico todo Pero bueno En fin A ver, no está mal Pero No ha sido mi favorito ¿No? ¿Y esto qué cojones es? Ojo Vale Ah, y esta puerta Da Por fin me largo de aquí Bueno, no lo digan muy Muy alto, amigo En fin Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí, entonces? Tenemos medicamento Tenemos cero, ¿eh? De medicamento Llaves Vale Y tenemos Frasco sucio Contenedor de cristal Con un blason ilustrado Por una flor Y una espada Está tan sucio Que no se ve su interior Vale, ahí está el blason Ebe O sea Ibi Número 03 O sea, número 3 Vale Parece una especie De feto Soy yo Esto tiene que tener Algo de relación Con Con la hija Quizás No lo sé Rose Vale, pero No sabemos todavía Dónde está Rose O sea Vale De esto para guardar Ok Y aquí tenemos algo Un poquito de chatarra Ahí está Vale ¿Algo más por aquí? No, no ¿Esto qué es? He terminado el objeto Que me fue encargado Llévalo a la casa De la chimenea roja Vale Esa Es la atalaya Que vimos al principio Creo, ¿no? Atraviesa las cuevas Por las ruinas Y continúa luego Por la aldea Ojo Que volvemos a la aldea Guay Uh Vale Nada por aquí Nada por allá Vale Pues podemos guardar aquí Y perfecto De momento A ver qué tenemos Un poquito de pólvora En el cuarto de baño Claro que sí Ah, vale Quería que aquí Había yo encontrado algo Que servía para esto Que era lo de colgarse Pero ya veo que no Mmm Vale ¿Y por aquí tenemos algo? No Vale Ok Vale Pues Único camino De momento Esto no lo podemos bajar De ninguna forma Vale Pues Lo he dicho Único camino De momento Esta zona de aquí Ok Cuevas Por detrás No hay nada Estupendo Pues venga Sigamos Un poquito de agua Y peces Ojo Acabo Acabo en vuestra Estampa Vale Pescado Ojo Vale La pregunta es ¿Para qué cojones sirve? Pues no lo sé Esta voz ¿Cuál es la de la vieja? Para entregarnos A nuestro destino La luna De mediano La luna De mediano Si ¿Qué dice? Me ha entendido Aún no he encontrado a Rose ¿Dónde la tiene Madre Miranda? Llegas tarde O mejor Casi Llegas tarde La niña será sacrificada Vida por vida ¿Qué clase de circo medieval es este? Es solo un bebé Los emblemas De las cuatro líneas De sangre Abrirán el camino Que buscas ¿Puede dejarse ya De acertijos? Quiero encontrar A mi hija Solo es un acertijo Si no sabes La respuesta Eso es verdad Un momento Esto me suena Si Tenemos el de arriba ¿No? ¡Espere! O sea Tenemos No sé Pero Hemos ido al de arriba O sea Este de aquí lo tenemos Falta La luna y el sol El caballo Y la sirenita Eh Ok Pero eso se supone Que lo tenemos hecho ya ¿O cómo va esto? ¿Y esto qué es? Una llave Llave alada Vale Esta llave Nos servirá Alada Si es alada Es porque No encuentro sentido Ahora mismo Pero vamos Que será importante Luego por aquí Nada Más rituales Por aquí arriba Tampoco hay mucho más Por aquí arriba Tampoco Vale Pues no me ha quedado Muy claro Llave alada Lo de los cuervos ¿No? La llave alada Será la de Miranda ¿No? Bueno De momento Camino Único Y el pueblo ¿No? Entiendo No Esto es Mierda Está esto Lo de la Joder Lo de Lo mítico ¿Sabes? Que no me acuerdo Cómo se llama esto ¿Frasco o sucio? No Este símbolo Me suena de algo Hombre Y tanto Y tanto Esto obviamente No tiene sentido Y si yo me subo Tampoco ¿No? Vale Hay tres notas No hay cuatro Lo cual tiene Totalmente sentido Por los cuatro Blasones Vale ¿Dónde cojones Estamos ahora Tío? Ah vale Estamos Enfrente ¿No? De la Del río Que había un puente Elevadizo ¿No? Que estaba elevado Por aquí arriba Ni nada Ok Pillamos A ver Pillo las cosas Muy rápido Y luego no me doy cuenta De lo que pillo En cuanto armas Vamos a ir Recargando todo ¿No? Vale Quería probar eso Ya veo que no Aquí hay muchas Muchas flechas No sé que sentido tiene Vale Ok Mierda Mierda Tío A tu casa Payaso Vale Tenemos A otro más Vale Por detrás No hay nadie Tenemos A otro más Hay que dar tiros En la cabeza Tío Hay que dar buenos Tiros en la cabeza Había uno ahí Que se ha movido Y estoy esperando Ahí está A tu casa Vale Seguimos recargando Y todo el rollo A ver ¿Hay alguien más? Entiendo que no ¿No? Mira Aquí hay otro puente Elevadizo Vale Vamos a avanzar Tranquilamente Tenemos una buena escopeta Vale Esto para mí Perfecto ¿Y esta puerta? ¿Qué? Cerra Ah no Abierto Vale Ahí tenemos otra puerta Con cuervos Es que tampoco Quiero avanzar No jodas Ah vale Tampoco quiero avanzar Mucho Vale Esto tiene pinta De importante Vale Más cuervos Más cuervos Más cuervos Y más cuervos O sea que puedo ir Por todas esas ¿No? Vale Vamos a ver primero ¿Qué hay aquí tío? Ah Cerradura del caballo Importante ¿Qué tenemos aquí? Vale De momento Nada Y por aquí Un poquito más De chatarra Y por el otro Muertísimo La pobre Voy a abrirlo ¿No? Ah que no puedo Necesito Bueno será la llave Miranda Esta ¿No? Será la llave instalada Entiendo No encaja Vale Como sé cuál es Tío No encaja Y no encaja O sea necesito Otra llave más Curioso Pero de momento Ni idea Así que Tenemos como una nueva virgen Pero esta parece Como más buena gente ¿No? Con un tío Vale Me he cargado ¿Cuánta peña? Me he cargado a tres Vale Ya he pillado dos cosas Aquí voy a pillar La tercera Aquí está Y por aquí Tenemos algo más Sí Perfecto De momento He encontrado Tres cabras De esas Tío Molaría que te dieran Algo ¿Sabes? Ah mierda O sea Aquí necesito Una Vale Obviamente Único camino Entonces Por la puerta Esa Ok 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 Pues tranquilito Voy ¿No? Este juego Me lo estoy tomando Muy tranquilo Porque me quiero enterrar De las cosas No quiero perderme Etcétera Por ahí se puede ir Vale Sin más Ahí está Presentía Que pasaría Por aquí Todo ha sido inútil Seguro Yo diría Que ha encontrado Algo De valor No sé Si lo tiene Pero Vaya Pero si tiene A su hija En sus propias manos ¿Cómo? ¿Qué dices? Mírelo Con detenimiento Cabeza Muy bien Rosemary Winter Cabeza Pero no tiene Que se rompe Parece que ese frasco Contiene su cabeza Pero ¿Cómo va a contener La cabeza? Si es más grande Pero si tenía Mucha cabeza Ni una palabra más Está enlatada ¿No? Es imposible No puede ser La esencia De su hija Aún está intacta Su poder Es realmente Único Vale Que al final El poder de la niña ¿Quién ¿Quién ha hecho esto? Puede salvarla ¿Sabe? ¿Salvarla? ¿De esto? ¿Estás loco? Hay una casa Con una chimenea roja En el lado oeste De la aldea Voy a ver al hombre Que vive allí Después podremos Seguir hablando Ve al grano Y déjate ya De rodeos No tiene Por qué confiar En mí Pero ¿Tiene una idea Mejor? Sí Venderte cosas A ver Lo que no entiendo Es lo de la cabeza Tío Yo entendía Y se parte A ver Que me va a subir Los precios Colegas Que no No es plan Tío De que me suba Los precios Vale Dimitrescu Cristalizada Chaval Y me dan 25.000 Que loco ¿No? Y luego el pescado este Pero el pescado este Servirá para algo Espérate Primero Voy a cambiar esto Tengo gantúas A ver ¿Qué hará? Pescado de esta región Ingrediente común Será mejor No comerlo crudo O sea Si me lo como Pues no parece Que me lo pueda comer ¿No? Tesoros Vale O sea Tesoros Para venderlo Pero donde O sea El pescado No lo puedo comer ¿No? Bueno De momento Me voy a quedar El pescado Pero Claro El problema Es que se pondrá crudo Vamos a guardar aquí Y de momento Voy a dejarlo ¿Vale? Gente Espero que os haya gustado Lo vamos a dejar justo aquí Aunque yo voy a seguir grabando Y tal Aquí bueno No puedo interactuar No entiendo que es el frasco Ah coño Si Ah vale Esto abrirá una de las puertas Entiendo ¿Qué cojones? Madre Miranda Está ahí ¿Qué cojones? Pero eso que era Ah Eso era La furgoneta Quizás No lo sé Pero que necesito Cuatro más T Ah porque uno tiene la cabeza Otro el tronco Otro los brazos Y otro las piernas O algo así ¿No? Imagino No lo sé La verdad Vale Yo vengo de ahí Estupendo Bueno Lo vemos en el próximo capítulo Espero que os haya gustado Como siempre A mi el juego me está flipando Espero que no haya ningún problema de grabación Y si lo hay No puedo hacer más nada La verdad No sé por qué me está dando estos problemas No me ha dado en la vida He toqueteado ya unas cuantas veces Va bien Pero claro Cuando lo he probado va bien Pero ahora cuando estoy grabando de nuevo No sé si irá bien En cuanto al gameplay y tal Que es que Eso tampoco puedo probarlo yo en el juego Porque Quiero que todo lo nuevo Pues se vea auténtico ¿No? No quiero Desvelarme cosas y tal Y luego regrabarlo ¿Sabes? Quedaría un poco pocho Así que bueno Lo dicho Espero que se esté grabando bien Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Adiós